A debate con, y le doy la bienvenida a Eduardo Higuera, analista político. Eduardo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Qué gusto volver a estar aquí contigo, con tu audiencia. Buenas tardes. Eduardo, pues bueno, ya lo esperábamos, ¿no? Lo hemos platicado en este espacio, viene la época electoral, y entonces sí, sueltan los misiles de acusaciones, de señalamientos, de cuestionamientos, de todos los lados. ¿Este será un caso? ¿O realmente va en serio ese bufet del exprocurador Coello que acusa a Santiago Nieto, quien se encargaba de acusar a muchos, pero ahora de acusarlo de tener 17 empresas para lavar dinero y lo que haya? Sí, es muy interesante. De hecho, tu comentario me recuerda algo que leí en redes sociales sobre esto, que dicen que el cazador se volvió el cazado, ¿no? Se volvió la presa. Yo creo que no podemos separar del todo los dos puntos que tú estás señalando. Sí, sin duda, es época electoral. Sí, sin duda, beneficia a un bando estas acusaciones. Sí, sin duda, se están lanzando misiles. Pero también tenemos que pensar que Santiago Nieto tiene un largo historial de señalamientos y de acusaciones, incluso dentro de su mismo partido, incluso de Morena. Por lo tanto, aunque no podemos decidir nosotros, sino la justicia, si es inocente o no, podemos decir que hay muchos indicios que señalan hacia una posible culpabilidad del exprocurador, del exfiscal especial para delitos electorales, del ex magistrado del tribunal electoral del Poder Judicial Federal, del ex titular de la UIF. Entonces, es por lo menos para levantar las cejas y decir, ok, aquí está pasando algo, no sabemos exactamente qué está sucediendo. Santiago Nieto se ha salvado de todas, todas las acusaciones anteriores y de todos aquellos que lo han señalado. Sin embargo, por ahí dice un dicho que puede ser aplicado incluso en cuanto a pruebas indiciales, si el río suena es porque agua seguramente lleva. Sí, caray, porque aquí el asunto está de qué tanto vaya a profundizar la Fiscalía General de la República en verdaderamente indagar a Santiago Nieto, porque, como lo hemos platicado en este espacio, el Poder Judicial, la Procuración de Justicia, las fiscalías están a la orden del titular del Ejecutivo, a la orden de los gobernadores. Entonces, ¿qué tan en serio puede ser que haya una investigación a fondo contra Santiago Nieto? Mira, si hay algo que ha quedado claro específicamente con la Fiscalía General de la República es que hacen investigaciones a modo, crean delitos a enemigos o a personas que no son gratas, investigan, incluso las fiscalías locales como la Fiscalía de la Ciudad de México con Ernestina Godoy, espían a aquellos que les parecen, o rivales políticos, aunque sean del mismo bando, o posibles opositores, posibles personajes que puedan señalarlos. Yo lo que aquí creo que debemos de señalar no es si va a haber una profunda investigación y no va a haber impunidad, sino los alcances de esta trama que llegan a muchísimos lugares. El señor está relacionado a vía matrimonial con el Consejo General del INE. Él fue el investigador de un montón de personas cuando estaba en la UIF. Ignacio Mier lo señaló como alguien que extorsionaba a los mismos diputados, a los mismos políticos de Morena. No es la primer denuncia que Gil Suártic y compañía establecen contra este funcionario tan notorio. fue también una persona que tuvo muchísimos invitados de mucho peso de todos los ámbitos en su boda en Guatemala. Yo creo que esto nada más es la punta del iceberg. Creo que hay que pensar más en si va a haber justicia o no. Si me preguntas a mí, yo creo que va a haber impunidad total. Más bien tenemos que pensar, nosotros que nos dedicamos al análisis, nosotros como tú y como yo que nos dedicamos a tratar de develar cuestiones para el público y para que puedan reflexionar qué está sucediendo, hasta dónde llega esta red, hasta dónde Santiago Nieto tiene raíces echadas como los árboles o como las enredaderas en distintos edificios, instituciones y grupos políticos, hasta dónde puede afectar realmente el estatus quo que tenemos en este momento de Morena del Poder con un INE apaciguado, digámoslo así, y con unas relaciones de poder que son muy claras. Él es el encargado de despacho de una procuración en un estado que acaba de ganar Morena. Entonces, ¿qué nos dice todo eso? Eso es lo que yo creo que nuestro público, tu audiencia y nosotros debemos reflexionar. Sí, exactamente, porque hay que irnos a ese noviembre del 2021, cuando tuvo esa boda ahí en Antigua, Guatemala, 300 invitados, dicen que muchos viajaron en aviones privados, que incluso detuvieron ahí a un directivo de un medio que porque traía 35 mil dólares y que no eran 25 mil, y ahí Santiago Nieto dijo, antes de que pudiera afectarse al proyecto por las críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal, su boda, y transparente, preferí presentar mi renuncia como titular de la unidad de inteligencia financiera, mi lealtad con el presidente, y se la aceptó, y adiós, se fue. Y estuvo un rato en la banca, entonces, ¿qué hacen estos personajes cuando no están dentro del presupuesto? Y luego agarra una chamba en el gobierno de Hidalgo y viene este despacho de Coello Trejo y asociados para, ¡pum!, acusarlo de cosas graves, de fraudeación fiscal, recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, Eduardo. Ah, no, hay tres cosas como que se quedan en la banca. Siguen construyendo redes, siguen construyendo proyectos, siguen uniéndose a grupos o formando grupos, porque finalmente son políticos profesionales y la finalidad de los políticos en este país, por lo menos, es alcanzar el poder a como de lugar. No olvides también que estuvo involucrado con el caso del exgobernador Cabeza de Vaca en Tamaulipas y este reviró diciendo que habían modificado las pruebas, que habían modificado la investigación y señaló directamente a Santiago Nieto. Por eso insisto, hay muchos, muchos indicios hacia todos lados. Ahora, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder en adelante? Pues yo creo que va a haber un manejo político electoral de esto por parte de un bando y una desestimación de esto de parte del presidente y de sus allegados. Si realmente Santiago Nieto hubiera sido transparente, claro, por ejemplo, con su boda, en este polvorín que le explotó en las manos justo en su boda, todo el mundo lo hubiera sabido. No sé si tú recuerdas, yo recuerdo perfectamente el tuit que tú acabas de leer. Cuando empezó a suceder esto de que habían detenido a gente en el aeropuerto en Guatemala con dinero que decían que eran regalos, que era para uso personal, etcétera, etcétera. También había otros funcionarios del gobierno de la Ciudad de México y del federal en ese avión que habían ido de aventón, supuestamente. Si fuera cierto que todo eso estaba transparente, todos lo hubiéramos sabido, pero yo recuerdo que los medios estábamos como locos tratando de encontrar qué estaba pasando, por qué habían detenido a esas personas, por qué habían viajado hacia Guatemala. Incluso se habló de una conexión con Colombia y con Venezuela y un montón de cosas que no resultaron ciertas. Pero lo que sí resultó cierto es que nadie sabía de una boda tan extraordinaria, tan lujosa, tan grande, que por alguna razón no se realizó en México, a pesar de que los dos contrayentes eran mexicanos. Insisto, esto es algo que debemos de medir y sopesar con mucho cuidado. Santiago Nieto es una persona, una figura que tiene mucho peso, a pesar de que no está, digamos, en la primera fila, por el conocimiento que tiene de las finanzas, por las investigaciones que hizo, por sus relaciones personales, maritales, de familia política, etcétera, etcétera, que se están demostrando que influyen en lo que él hace después de estar en la UIF. Creo que Santiago Nieto se puede volver una piedra muy pesada en el zapato de Andrés Manuel López Obrador y, si lo sabe usar la oposición, en una piedra muy buena para lanzarle a la candidatura de Morena. Está interesante el tema. Eduardo Higuera, analista político, vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos. Regresamos con este tema, Santiago Nieto, en la mira, nuevamente. Volvemos en dos minutos. Eduardo Higuera, déjame compartirte, al igual que a todo nuestro teleauditorio. Esta fue la respuesta de Santiago Nieto en redes sociales, después de que lo acusaron de dinero ilegal, de procedencia ilícita, defraudación fiscal, asociación delictuosa. En fin, él dice en redes sociales que actualmente es el jefe del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado y dijo que se trata prácticamente de acusaciones falsas con fines políticos. Esto es falso y dice, yo no tengo participación de ninguna de las empresas que se mencionan y dos, respecto a las denuncias ante la Fiscalía de la República, como las anteriores, no tienen sustento. Pero, rapidito, de buen modo, Eduardo, pues dijo, yo no tengo nada que ver y que le investiguen. Pero, pues, ¿qué tanto sabe alguien que estaba encargado de la unidad de inteligencia financiera que podía hurgar en las cuentas de quien quisiera? ¿Y qué tanto puede ser a favor o en contra del proyecto del presidente de México? Ya lo decías tú, pero se le tiene respeto por lo que sabe, él se hace poderoso por esa información o lo van a dejar libre, ¿cómo ves? Yo creo que podríamos darle dos lecturas a esto, que no es una declaración oficial, solo es un tuit, finalmente. Por un lado, podría ser un funcionario público que no tiene miedo, que sabe que no tiene que le persigan y, por lo tanto, está dispuesto a enfrentar cualquier acusación. Eso sí lo vemos positivamente. Si lo vemos, digamos, desde el lado oscuro, él ya decidió, él ya decidió que no hay sustento y eso no es su papel, él que fue miembro del Poder Judicial y que fue magistrado electoral tendría que saber que no tiene ningún sustento lo que él está diciendo, que no tiene ningún sustento. Es decir, él no puede decidir desde antes de que se haga la investigación si realmente está libre de culpa o no. Bueno, hasta donde yo sé, no se le acusa a él directamente de ser miembro o asociado de estas 17 empresas, sino de tolerarlas e incluso fomentarlas. Y también se le acusa, no es un delito propiamente, pero de nepotismo por su relación con el hermano de su esposa, Santiago Eduardo Humphrey Jordan, si mal no recuerdo el nombre, que es el que está involucrado directamente. Sin embargo, es muy curioso que no se haya presentado ninguna contrademanda todavía. Sabemos perfectamente lo litigante que puede ser Santiago Nieto desde la época en que era magistrado del tribunal. Él se trató de oponer a la Suprema Corte cuando le pidieron que se bajara de la presidencia de la sala regional Toluca y metió recursos, metió controversias y al final perdió. Pero él es ampliamente litigante. ¿Por qué en este caso, pensando mal, no ha hecho nada más que emitir un tuit y seguir adelante? Porque se sabe protegido, porque no le importa, porque cree que nada va a pasar o porque es inocente. En realidad, en este punto, todas las tesis son válidas. No tenemos pruebas correctas para decir que Santiago Nieto es un tuit. Santiago Nieto es culpable. Yo creo que lo que es muy importante son las pruebas que se presentaron, incluyendo una grabación. Aunque ya sabemos que pueden decir que fue una inteligencia artificial que estaba invitando a Santiago Eduardo, a Sergio Eduardo Comprey, ¿no? Y es que todo este contexto se da dentro del proceso electoral, donde invariablemente salen algunos raspados, y eso es parte de la política mexicana. Vamos a hacer otra segunda pausa. Eduardo Higuera, analista político, regresamos con este tema. Santiago Nieto, y lo que dijo el presidente en aquel dos mil veintiuno con esa boda ostentosa, dijo, es un escándalo. Yo por eso no voy. Yo por eso prefiero que como Juárez vivir de manera modesta. Regresamos en dos minutos. Regresamos a este último bloque. Eduardo Higuera, déjame que le demos la bienvenida al doctor José Fernández Santillán, analista político y profesor investigador del Colegio de Jalisco. Doctor, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Es mío, Alberto. ¿Qué hubo le, Eduardo? A sus órdenes, a tus órdenes, un saludo al auditorio, desde luego. Ya nos dio un muy buen análisis Eduardo Higuera de lo que representa a Santiago Nieto, esta acusación que tiene encima. ¿Cómo lo ves tú, doctor? ¿Se llegará algo o simplemente son dardos electoreros, politiquería, donde el presidente no le aguantó que haya tenido una fiesta tan ostentosa y le aceptó la renuncia, que prácticamente lo corrió? Y el presidente dice, no, es que hay que seguir el ejemplo de Juárez, de vivir con lo mínimo. ¿Cómo ves todo esto, doctor? Mira, es que aquí se entrelazan varios elementos de orden jurídico, de orden político, incluso pleitos de orden personal. Y es un enredo. Y realmente no sabemos en qué va a terminar el asunto, porque a mi manera de ver, el pleito es sobre todo de orden personal entre Roberto Gil Suárez y Santiago Nieto. Y está de por medio la familia, el cuñado de Santiago Nieto, Sergio Eduardo Humphrey, que es hermano de la actual esposa de Santiago Nieto, Carla Humphrey, que es consejera electoral del INE. Entonces, el pleito se inició, no sé si hayan hablado de él, cuando el propio Santiago Nieto acusó a Gil Suárez de ser parte de la red de corrupción. En 2021, cuando él ya era director de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo acusó a Gil Suárez de ser parte de la red que movía Odebrecht en México. Entonces, ahí salió raspado Gil Suárez, o se la guardó. Y luego, la otra cuestión es que ahora Gil Suárez, a través de su abogado, Javier Cuello Trejo, un abogado con mucho prestigio, con muy eficiente. Presenta las acusaciones de tráfico de influencia, de operación con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y asociación delictuosa. El asunto es que Santiago Nieto está buscando ser senador por parte de su estado, que es Querétaro. Hoy funge como fiscal del estado de Hidalgo, encabezado por Julio Menchaca. Entonces, yo no me atrevería a hacer un pronóstico, pero los tiempos, a mi manera de ver, en este tipo de juicios son muy largos y lo que Santiago, de alcanzar la senaduría, alcanzaría, sería, de llegar a la senaduría, sería alcanzar la inmunidad parlamentaria. Entonces, el asunto, doctor, también tiene que ver con lazos familiares. Ahí el asunto es un revanchismo también, ¿no? Absolutamente, porque Carla fue esposa de Roberto Gil Suárez, cinco años. Y, pues, también ahí está presente un factor familiar. Sí. Sí. Desde luego, y es una rencilla personal entre Santiago Nieto y Roberto Gil Suárez. Sí, porque ahí, quien hizo la acusación y hace poquito, doctor, vimos el inserto fue Javier Coello Suárez, el abogado que presentó. Entonces, pues, tan en familia. Sí, y bueno, Javier, bueno, y atrás está desde luego Javier Coello Trejo, que es el papá y es un abogado muy fuerte, ¿no? Entonces, insisto, ahí hay problemas de orden familiar, de orden político, de orden jurídico, y de una rencilla personal entre ambos, entre Santiago Nieto y Roberto Gil Suárez. Entonces, el mismo Santiago Nieto dijo que Roberto Gil Suárez formaba parte de la red de corrupción del calderonismo, eso lo dijo en 2021, involucrados en la red de Odebrecht, ¿no?, y de los sobornos que había dado Odebrecht a políticos mexicanos. Entonces, el asunto quedó desvanecido, pero de todas maneras es ahí de donde parte el enfrentamiento entre estos dos personajes, ¿no? Sí, exactamente. Eduardo Higuera, pues bueno, esto lo hace todavía, pues bueno, digo, menos sustancioso para la opinión pública, ¿no? Porque dicen, es un pleito personal, es familiar, es que eres el ex, y entonces, ¿cómo tomarlo? O sea, ¿cómo debemos tomarlo este tipo de asuntos, Eduardo? Sin duda, todas estas relaciones familiares, bodas, divorcios y demás, le dan cierta pimienta y lo hacen sentir casi casi como una telenovela de Televisa. Sin embargo, las implicaciones de lo que se está acusando son muy grandes. No debería de dejar de interesarle a la opinión pública todas estas relaciones personales y familiares que bien señala el doctor Fernández Santillán, sino al contrario, tendríamos que empezar a pensar en términos de redes de poder, grupos de presión, grupos políticos, grupos en el poder o que se disputan el poder. Sin duda, esto tiene un componente personal, pero tenemos que pensar en términos de, bueno, estas relaciones personales de Santiago Nieto con Gil Suárez, con los Humphrey, ya sea Carla o Sergio Eduardo, ¿a qué van a llevar? ¿Qué es lo que están indicando? ¿Significa que nada más están peleando por pelearse? ¿Significa que se están peleando por lograr derribar al otro en su camino? Hay algo que también deberíamos de señalar aquí, por ejemplo, la consejera intentó ser consejera del Instituto Nacional Electoral durante varias ocasiones, varios turnos, y curiosamente, mientras Gil Suárez estaba en el Senado, ella nunca lo logró. Tuvo que estar fuera ya él para poder lograr llegar a la herradura en el 2021, no, en el 2020, si no me equivoco, que fue cuando la eligieron para este encargo. Ahora, también es muy importante señalar que las acusaciones contra Santiago Nieto, no solo de Gil Suárez, sino de otros personajes, provienen de antes de eso. Y también Gil Suárez lo acusó, aunque no presentó pruebas fehacientes, de que cuando Santiago Nieto era el titular de la UIF, lo estaba investigando de manera ilegal. Podemos ver un patrón de acusaciones. No se han concretado en una sentencia o en acusaciones claras en tribunales contra Santiago Nieto, pero también ya sabemos cómo funciona la justicia en México. Sí. Podemos pensar perfectamente, o que se está cubriendo las espaldas gracias a lo que sabe, o que hay grupos de poder que lo están apoyando. Ahora, si Santiago Nieto llega a ser senador, pues como bien señala el doctor Fernández Santillán, gozará de cierta inmunidad, de cierta impunidad ante lo que hizo en el pasado. Doctor José Fernández Santillán, desafortunadamente, se nos acaba el tiempo, pero en 30 segundos, ¿estos pleitos en la casta de los políticos mexicanos trae algún beneficio para la gente común saber de qué se trata, confirmar de que son los dueños del país? ¿Cómo verlo, doctor José Fernández? Tenemos 30 segundos. Es que la clase política mexicana que antes estaba unificada en una sola y que Frank Bramdenburg llamó la familia revolucionaria, hoy se ve claramente que no es una clase política unificada y que no hay una, sino varias. Lo que Robert Dahl llamaba la poliarquía, o sea, que son diversas clases políticas. Y en este caso, Santiago Nieto fue un hombre muy poderoso en la primera parte del sexenio con el presidente, era el brazo ejecutor del presidente de la república. Lo que pasa es que ahí se atravesó la maladada boda en Guatemala y entonces se alejó Santiago Nieto, el presidente, mejor dicho, lo alejó. Pero aquí se ve claramente que hay un enfrentamiento con la otra clase política formada por el PAN y específicamente dentro del PAN que también tiene facciones con el ala calderonista. Entonces, estamos viendo una lucha de facciones entre cierta parte del logradorismo y cierta parte del calderonismo. Entonces, sí le debe importar a la sociedad en cuanto es una lucha de poder a final de cuentas de entre las y sobre todo con vistas a las elecciones del veinticuatro. Sí. Entonces, sí se debe estar atento porque ahí es un poder político que nos interesa a todos. Exactamente. Es interesante este último análisis que da el doctor José Fernández Santillán, analista político, profesor investigador del colegio de Jalisco, Eduardo Higuera, analista político. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros y vamos a estar atentos. Santiago Nieto en la mira nuevamente a ver cómo le va. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y regresamos con mucha más aquí en Meganoticias. Gracias a los dos. Gracias a ti, hasta luego. Nos vemos, Eduardo. Hasta luego. Nos vemos, Alberto.